Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Vamos a ver, vamos a ver si quitamos al señor Guerrero de aquí. Hoy Guido Gómez Mazara, pues, produjo unas declaraciones en el sol de la mañana. Lo llamaron y él estaba presto. Le preguntaron sobre los temas que se produjeron ayer y que comentamos también de la conclusión del evento que tenía ayer el Partido Revolucionario Moderno, su Congreso. A propósito de la selección de la Comisión Ejecutiva del PRM, dijo que rechazó su inclusión en dicha comisión. Es decir, lo que entendí es que a Guido le habían ofrecido pertenecer a esa comisión. ¿Por qué Guido Gómez Mazara rechazó de plano esto? Confreco, adelante, sí. Déjame decirte, Julio, que tengo que tener con ti y a todos ustedes la oportunidad. Miren, yo no podía tener ningún interés en un puesto en la dirección ejecutiva porque yo dije que la convención era una convención de empleados. Y si yo cuestionaba la convención, perdí autoridad si yo aceptaba una posición en la dirección ejecutiva. Que se me aproximaron, que me lo plantearon y le dije que yo no aceptaba eso. Bien, sobre una pregunta que le hicieron acerca de que si es cierto que él tiene una especie de acuerdo secreto con Leonel Fernández, la atribuyó a sus compañeros de partido y definió a sus compañeros como creativos, que trasladan al otro lo que ellos hacen. Mis compañeros del partido son muy creativos y por eso te trasladan a ti ese criterio. Ellos tienen años fastidiando con el tema de mi amistad con Leonel Fernández. Que es verdad que sí. Es verdad que sí. Segundo lugar, señores, pero aquí hay un problema de deslocamiento de la análisis, pero ¿con quién pactó el PRM fue con Leonel Fernández? O sea, ¿el acuerdo institucional del PRM y de la Fuerza del Pueblo Público? Inclusive se fue más lejos y señaló para la presidencia de la República, sí, para don Luis Abinader, porque dijo, y sus cercanos colaboradores, porque dijo, el que se reúne con Danilo no soy yo. Ahora, el que se reúne con Danilo no soy yo. O sea, ¿por qué cuando otro dirigente del PRM se reúne con Danilo no hay problema? Y cuando Leonel y yo nos vamos casualmente, comienzan con unos chinos. Se fue un poquito más lejos y dijo que va a construir una candidatura presidencial y que a él hay que contarle los votos. Que yo no entro en pactos, ¿de acuerdo? Que yo lo único que he dicho que voy a construir una candidatura presidencial y que cuenten los votos. Y que no me voy a quedar tranquilo como la vez anterior para la división del partido. Que yo ahí sí voy a reaccionar. Eso es lo único que he dicho. Y que yo lamento que un partido político que surgió con la idea de romper con las malas prácticas del viejo partido, reproduzca en el terreno de los hechos todos los vicios que le imputaban al viejo partido. Otra vez se enfila sus cañones para don Luis Abinader y le dice que la concepción que tiene Abinader acerca de los partidos políticos es un club de chicos obedientes. Eso es la reafirmación de que la convicción que tiene Luis sobre un partido es un club de obedientes. Pero, señores, hay que tener respeto por la historia. Tú puedes disquepar lo que tú quieras de Fafa. Pero cuando Luis Abinader no había nacido, ya Fafa Tavera tenía horas acumuladas defendiendo la democracia dominicana. Muchas. Pero es una falta de respeto. Lo que pasa es que hay un grupo de dirigentes en este partido que como no tienen conciencia ni hilo de los acontecimientos históricos, son muy más propensos para la banalidad, la insuficiencia, y colocar a un grupo de gente en los planos directivos que sean obedientes. Entonces, discrepa lo que tú quieras de Ramón Albuquerque. Ramón Albuquerque es un referente, bien elaborado, bien preparado. A Ramón, si tú le preguntas si él ha leído libros, no sale como otros a directar sin responder correctamente. Porque es una persona preparada, con formación. Tú te imaginas dar una patada a Tony Raful. Tú sabes, acá, ¿cuál es el criterio? Y eso yo lo voy a decir hoy, mañana y siempre. Bien, reitera al final que va a presentarse en la convicción y repite que hay que contarle los votos. Entonces, yo quiero reiterar. Yo soy una persona que actúa siempre con transparencia. Yo voy a una competencia interna en el partido y que nos cuenten los votos. Y que yo lamento que tanta gente con méritos sobrados no haya sido tomado en cuenta. Porque el criterio que prevalece es un criterio popicrático. O sea, sin acumular méritos institucionales. O sea, aquí hay gente en la dirección del partido que tiene categoría de aquí en la administración pública. Que tú lo sueltas en la Francisco Villa Pérez y tienes que buscar un GPS. Porque no saben salir ahí. Tú lo sueltas en los alcajizos y no saben cómo salir. Entonces, la desconexión entre los hacedores de política pública y el mando partidario es eso. Ayer ustedes se dieron cuenta por qué querían un partido donde el proceso de convención excluyera la base de la organización. Porque yo, autoridad partidaria, ni santo Tomás de aquí no me impone a mí eso. Las autoridades tienen que ser legitimadas mediante el voto. Lo que nos comprometimos frente a la sociedad cuando rompimos con Miguel. Porque son Miguel Vargas 2.0, todo esto. La desgracia de los partidos en la República Dominicana es que se le han entregado a empresarios gente que construye sus relaciones partidarias sobre la base de la obediencia, la sumisión. Y eso es bueno en una empresa, pero no en un partido político. Yo creo que ha sido un error del PRM no convencer a esa gente o no incluir a esa gente dentro de la dirigencia máxima de la organización. Porque hago un ejercicio. La única persona que yo justifico que desplace a otro miembro del PRM para entrar en esa comisión ejecutiva sería la vicepresidenta vicepresidenta de la República por el cargo que ostenta. Si es vicepresidenta en cualquier momento puede ser presidente, Dios no lo quiera. Pero después esos individuos que entran ahí ¿qué le suman a Luis Abinader? ¿Qué le suman al PRM? Nada. Son tenientes sin tropas porque no lo voy a llamar generales tenientes sin tropas. Entonces usted hace humilla porque Guido en mi opinión aunque no lo confiese se siente con intento de que lo han querido humillar que lo han querido pisar y los otros dirigentes inclusive Alburquerque se sienten que de alguna forma se le quiere desprestigiar se sienten fuera de de su lugar. ¿Qué le cuesta una maroma al presidente de la república que parece que ha dado muchas y por lo menos neutralizar esa gente dentro del PRM? Tener relaciones armoniosas. No pierde nada y es un movimiento político. Entonces se le suma otro factor para que esa candidatura no tenga ningún tipo de probabilidad porque no nos vamos a perder el asunto no es el lío del PRM en el fondo el PRM no es un partido político en el fondo es un partido sin ideología sin sin target sin destino no saben para dónde van no tienen planes no permanecen en el poder ¿por qué? porque eso es muy bueno pero no tienen un plan de realización de gobierno ni mucho menos tienen un plan de orientación de esa agrupación política lo que debe tener un partido político para permanecer en la actualidad entonces si si la población no te quiere si ya se te ha ido el 40% de la gente que votó por ti entonces todavía esa gente que está ahí adentro te puede provocar nuevas divisiones están diseñando el apocalipsis del PRM volvemos en un segundo este canal nacional de información SNI siempre planteando las cosas como son